Me diagnosticaron esclerosis múltiple en el 2018, fue el 21 de diciembre de 2018, pero mis síntomas empezaron como desde que yo tenía 14 años, actualmente tengo 19 años, pero más o menos desde que yo tenía 14 años empecé con las primeras parálisis faciales. Yo no sabía qué pasaba, yo solamente iba a la escuela y de la nada se me paralizaba la mitad de la cara. Y yo decía, no, pues ¿qué me está atacando? O sea, yo no sabía ni por dónde me estaban lloviendo los golpes. Yo estaba confundido totalmente. Me ha estado tratando el doctor Adriana Andrade desde el lunes 31 de agosto, si no me equivoco. He estado así recibiendo sueros vía intravenosa, diferentes tipos de vitaminas y aminoácidos y otro tipo de cosas. Me extrajeron las células madres de mi rodilla, con el fin de que las células que me metieron vía intravenosa, porque también me metieron vía intravenosa, y las que me metieron en la espalda, se comuniquen al llegar al cerebro y así, de esa manera, empiezan a rellenar los espacios en blanco que hay en mi cerebro. Me ha mejorado mi equilibrio, ha mejorado un 10, 15, 20%, pero en un solo día. Ay, perdón, en un solo día. Eso es algo que nunca se había visto, más luego de que un montón de doctores me hayan dicho que, no, mijo, tú no vas a mejorar. El doctor Adriana Andrade me dijo, cuando me vio hace como unas tres semanas, me dijo, yo te garantizo un 60% de recuperación como mínimo. Un 60% de mí la cabeza me explotó, porque yo no podía creer que me podían asegurar un 60% como mínimo de recuperación. Yo nunca me lo había imaginado. Esto ha sido, pues, bueno para mí. Este tratamiento ha sido, creo que lo mejor que me ha pasado como en 10 años, yo creo, toda mi vida, tal vez. Este tratamiento ha sido, creo, todo mi vida, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez.